Rocío Carrasco y Rocío Flores, madre e hija, se estrenaban hace un año en diferentes escenarios, cada una por su lado y lamentablemente separadas desde su traumática ruptura en julio de 2012. Carrasco presentaba el musical que no daría yo por ser Rocío Jurado, inspirado en la vida de la reconocida artista, tras un tiempo alejada de los medios. Un homenaje en toda regla de una hija a su madre. Casi a la par, su hija Rocío debutaba en televisión y daba un paso al frente. Aparecía como fichaje estrella para defender en plató a su padre, Antonio David Flores, enfrentado a su madre desde que el matrimonio se divorciara hace ya 21 años. La separación familiar, la ruptura maternofilial entre las Rocíos bajo los focos. Algunos lo esperaban y ocurrió. Un año después, la relación entre ambas sigue siendo inexistente y si alguien pensaba que la aparición en televisión de su hija iba a cambiar las cosas, por aquello de que era la oportunidad para expresarse y conocer su versión, estaba muy equivocado. Todo sigue, tristemente, igual. Del casi anonimato al estrellato televisivo y portada de la revista Hola. Aquella niña que vivía lejos de las cámaras y de los medios, desde que sus padres se separaran dos décadas atrás, se convertía en el personaje por descubrir. Ella aceptó. Miembro de una saga sobradamente conocida, nieta de la jurado y del campeón de boxeo Pedro Carrasco, su entidad e interés mediático venía marcada no tanto por su condición de hija de sino por la separación traumática de su madre desde que, tres meses antes de cumplir 16 años, abandonara su casa para marcharse con su padre a Málaga tras una fuerte discusión en julio de 2012. Asunto delicado cuando ocurrió era menor de edad que, con el tiempo y todo tipo de especulaciones, fue tomando una dimensión que la hizo cada vez más atractiva para el que se moría por saber qué pasó realmente para que se rompiera la relación entre madre e hija. La propia Rocío Flores se expresaba en redes a favor de la mujer de su padre, Olga Moreno, a la que trataba como madre, cuando ya vivía con ella. Antonio David cargaba contra su exmujer en cada entrevista que concedía. Olga Moreno se sumó. La imagen pública de la Carrasco caía en picado. El digital, Vanitatis, publicaba en febrero pasado los detalles de lo que ocurrió aquel día de julio, según recogían los documentos judiciales publicados. Discusión, agresión, denuncia y condena judicial para la menor. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo. Cada una por su lado. Antonio David, del lado de su hija, se posicionó lejos del papel conciliador y continúa hoy en pie de guerra con su exmujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!